Música Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si me va a tomar Yo le pregunto por qué Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy a arrebatar Pensando en todas las veces Que te hice feliz Pensando en todas las veces Que tuve pati, 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 pati No sé por qué Diablo me engaño Que siento que te olvide cuando te extraño Comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado mis fotos Solo la puse privada Música Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prende la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prende la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si me va tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Pensando en todas las veces Que te hice feliz Pensando en todas las veces Que tuve pati, 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 pati No sé por qué Diablo me engaño Y siento que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tus fotos Solo las puse privada Y no he borrado tus fotos